Buenas tardes, presidente. Las gracias son nuestras por poder participar en esta comisión de reconstrucción y trasladarles la visión de un sector que no hace falta que hoy le reitere, que probablemente es el más golpeado hoy de la economía española. Les vengo a trasladar un poco la visión de un grupo de 31 líderes empresariales de todos los subsectores turísticos que conforman un grupo con cerca de 30.000 millones de euros de facturación, en exceso, 220.000 empleados, inversiones en 40 países y que representan a grosso modo el 20% de toda la actividad turística española. Estos empresarios se reunieron ya hace más de 20 años con dos objetivos. Intentar que en España pudiéramos tener un mayor reconocimiento social y económico de lo que representaba el turismo y, por otro lado, impulsar la mejora continua de una competitividad diferencial para el conjunto de la cadena de valor turística y sus destinos. Ha habido otros comparecientes antes de mí que les habrán hablado de los distintos capítulos de lo que es el turismo. El transporte, el alojamiento, la restauración. Y hoy vengo a hablarles del libro completo, que es si acaso la diferencia que tenemos con alguna otra organización. ¿Por qué? Porque entendemos que el turismo no se puede segmentar en problemas individuales de todos estos subsectores. El turismo cada día es una cadena de valor interdependiente de servicios públicos, de servicios privados, que o bien los tenemos perfectamente coordinados e integrados o nuestra competitividad diferencial irá cayendo. En ese sentido, probablemente también alguna de las pequeñas irreverencias que quiero trasladarle es que, a diferencia de los capítulos del transporte, del alojamiento, nosotros nos gusta realzar la importancia de lo que no aparece muchas veces, que es esa mal llamada oferta complementaria, que es la que verdaderamente da sentido al viaje. Es ese tablado en Madrid, es ese museo en Barcelona, es esos paisajes naturales, son esas playas maravillosas las que dan sentido a un viaje y muchas veces los tenemos como una oferta complementaria, una oferta subsidiaria y, por lo tanto, esa cadena de valor se tiene que recrear, por no hablar de la excelente capacidad de palacios de congresos, reuniones que tenemos en este país. Esta visión de cadena de valor es la que anima todas nuestras actuaciones, no les voy a contar porque probablemente conocen lo que hacemos y por eso nos han invitado a estar aquí y entrar directamente en lo que hoy les quiero hablar, que es un plan para ver cómo, dentro de lo que es el espíritu de su comisión, ayudamos a reconstruir este país. Este plan, parafraseando algunas de las expresiones de ayer del gobernador del Banco de España, lo que pretende ser es un plan, primero de todo, muy ambicioso, segundo, disruptivo, tercero, sostenible, cuarto, urgente, quinto, integral y, por último, evaluable, que no es muy habitual en los planes de ámbito público el tener todas estas dimensiones. Y, en primer lugar, que asegure la supervivencia de un tejido empresarial que está en altísimo riesgo y, segundo, ver cómo procedemos a resetear de cara al futuro todos aquellos aspectos de nuestro modelo turístico que, con visión de medio plazo, nos puedan hacer ver una capacidad de crecimiento más sostenible y, tanto para empresas como para destinos. En definitiva, tiene dos patas, como verán en esta diapositiva. Actuaciones a corto plazo. A corto plazo, los condicionantes es nuestro sector es el más afectado por la pandemia, está sujeta a una muy lenta y paulatina recuperación en donde tenemos una crisis muy importante de caja, los empresarios y de falta absoluta de demanda, aunque ahora, como esta comisión es a tres días después de que se ha abierto la persiana de la demanda turística internacional, empieza a parecer que estamos teniendo un mayor dinamismo del que realmente tenemos, porque partíamos de cero y, por lo tanto, ahora la lectura hay que contextualizarla en el punto de partida. Las actuaciones a corto plazo es lograr el mayor volumen de ayudas directas para asegurar liquidez, asegurar el empleo y los ERTEs, que luego hablaremos, que es el punto más crítico, y, por último, ver de incentivar la demanda. En cuanto a los objetivos, tenemos que garantizar con esa frase que ahora se ha puesto de moda, lo que antes hubiéramos llamado supervivencia y ahora llamamos resiliencia, que parece que le da un carácter como más sofisticado, pero, en definitiva, que el tejido empresarial de empresas viables, porque lo que no tenemos que confundir es que cualquier ayuda en estos momentos, lo que no tiene que ir es destinado a empresas que, en situaciones normales, no hubieran probablemente resistido ningún embate, como todavía hay algunas que no han hecho los deberes. Se trata de ayudar a que el tejido turístico privado viable y el mayor empleo se pueda mantener. A medio y largo plazo, lo que tenemos que ver es aprovechar, una vez que pasemos, confiamos, este año 2020 y principios del 2021, lo menos lesionados posible, ver cómo abordar las debilidades turísticas estructurales y competitivas que ya existían antes del COVID, junto con los nuevos desafíos globales y sectoriales que el COVID, con toda la parte de telemática, nos ha incorporado. En cuanto a actuaciones, necesitamos diseñar una estrategia de transformación y gradual reposicionamiento de verdad del modelo turístico español y, sobre todo, con una nueva gobernanza y un nuevo sentido y un nuevo estilo de cooperación público-privada y público-público. Y, por último, el objetivo es lograr, de cara al futuro, un crecimiento sostenible, apoyado en la digitalización, con la mayor rentabilidad social y generando la mayor empatía ciudadana y volver a recuperar esos deseos que yo recuerdo hace algunos años, donde no había ningún lugar de España, ninguna provincia, donde no deseara tener al turismo como unos vectores de desarrollo. Tenemos que recuperar ese sentimiento. Bien, dentro de esas medidas urgentes a corto plazo, quisiera hacerles un breve relato de algo que no me voy a extender porque muchos de ustedes lo habrán leído en la prensa y parte de la información incluso puede proceder nuestra. El 2020 va a ser el peor año de la historia que recordemos del sector turístico español. Bueno, esto no es difícil después de una primavera en la que no ha habido turismo, donde en apenas tres meses y medio hemos dejado de ingresar 43.000 millones de euros de actividad turística, donde están en juego 1,4 millones de trabajadores, donde 1,1 millón hoy todavía están en ERTE y donde 300.000 afiliados se nos han caído por el camino. Las perspectivas del verano que empiezan ahora a tardío y a medio gas no son excesivamente halagüeñas tampoco. Confiamos que podamos aguantar hasta el final de año con, y dirán ustedes, bueno, qué pesimista, 40.000 millones menos de actividad de lo que supuso el verano del año pasado. En total estaríamos cerrando todo el ejercicio 2020 con menos 83.000 millones menos de actividad con respecto al ejercicio anterior. Un 57% previsto de la caída de toda la actividad turística y 725.000 puestos de trabajo amenazados. Pero es que la recuperación de la actividad en este sector es tremendamente volátil. No les tengo que explicar a ustedes que cualquier rumor en la televisión o que aparezca de posible rebrote del virus, cualquier posible incidente que surja da lugar a un escepticismo sobre las ganas de viajar o sobre las reticencias del viajar y, por tanto, nuestro sector está más a expensas que nunca de esa hipotética recurración de la volatilidad, no tanto de que hayamos abierto las fronteras o no, sino del miedo a viajar que pueda producirse entre los consumidores debido a todo ese rebrote de rumores que existen. En ese sentido, me van a perdonar que el reciente plan de impulso al sector que presentó el Gobierno en términos muy educados es exiguo, por llamarlo de alguna manera. Es exiguo porque, en primer lugar, en el importe de fondos que se puso encima de la mesa hay mucha ingeniería financiera creativa, 4.263 millones de euros. Oiga, aquí mezclamos churras con merinas, avales, con préstamos, con transferencias directas, de tal manera que, haciendo un análisis fino, realmente el 93% de esas ayudas son préstamos a devolver. Y del dinero que queda para las transferencias, para este año quedaban 132 millones de euros, de los cuales 107 ya estaban presupuestados. Y 25 millones es la única cantidad extra que valora en el plan del Gobierno de aportación de AENA que me van a permitir calificarlo como una miseria. Para una entidad pública, monopolio, que factura 4.400 millones de euros el año pasado, enteramente gracias al turismo y a los flujos de movimientos turísticos, con 2.000 millones de Evita, el dedicar 25 millones de euros como condescendencia siempre y cuando se consigan unos niveles de vuelos es cuando menos bastante una falta de respeto. Por lo tanto, el plan de ayudas del Gobierno, lamentablemente, está bien orientado, iba en la buena dirección, pero con una munición más que exigua para poder realmente aspirar a transformar de una manera potente un sector con las dificultades que atraviesa. Las medidas de apoyo al turismo adaptadas, lamento que no sea muy bien la diapositiva, pero se entenderá. Esta diapositiva lo que trata de poner es en los cuatro grandes ámbitos, cinco grandes ámbitos de apoyo en los cuales los distintos países del mundo están ayudando a su sector turístico, ayudas directas, líneas de crédito, impuestos, menos impuestos, protección del empleo, planes de turismo, en ninguno de ellos España encabeza en ninguno de los rankings, sino más bien en todos ellos está en la cola de los rankings de todos los países que han ido prestando diversos tipos de ayudas a su sector para poderlo ayudar. Países que en buena parte de ellos no tienen ninguna relevancia o una relevancia muy inferior a la que el turismo tiene para España. De ahí que quisiera un poco centrarme en las diez medidas prioritarias y más urgentes que a corto plazo sentimos son imprescindibles para, insisto, el salvamento, el rescate, la supervivencia. Utilicen ustedes el adjetivo que sea, pero estamos contra las cuerdas. Y, por lo tanto, hay tres grandes ámbitos de protección que necesitamos. Uno, protección del empleo. Los ERTEs que hemos venido solicitando al Gobierno y a los distintos agentes sociales no es admisible bajo ningún concepto, ningún otro término, que no sea la continuidad de las mismas condiciones aplicables hasta ahora, el 30 de junio, y de la cual se han favorecido todos los sectores de la economía española mientras han ido entrando en producción. Nosotros todavía no hemos entrado en producción y sería no solo una grave irresponsabilidad, sino dejar abandonado a su suerte, una vez más, al sector turístico español cuando más los necesita, con regateos impropios, tanto en las bonificaciones, como en los plazos, como en las condiciones en las cuales originalmente se pactaron estos ERTEs. Insisto, sería absolutamente irresponsable si se llegan a firmar en las condiciones que estaban ayer las negociaciones o cualquier otra que no suponga la renovación en los mismos términos en las cuales se han beneficiado cantidad de otros sectores mientras han ido entrando en producción. Nuestra desescalada todavía no se ha producido y por lo tanto les agradeceríamos que tomaran nota que si esto fuera así y se llegara a firmar en estos días algo distinto a la renovación, todo el resto de mi intervención es papel mojado. Hay cerca de un millón cien mil empleos en juego y setecientos mil con dificultades si los ERTEs que no tienen que ser tampoco por una selección prioritaria de un sector con respecto a otro. En otros países las ayudas del Estado han ido en función de la caída de actividad económica que tenía una lógica de ayudar y transferir fondos a aquel que más lo necesite porque más caída económica se encuentra. Este no ha sido el criterio que se está siguiendo aquí y estamos siguiendo un criterio de café con leche para todos cuando insisto somos un sector que todavía no hemos entrado en producción. El segundo tema es fundamentalmente asegurar un escudo de liquidez. Muchas empresas pueden caer empresas viables por las dificultades de una tensión financiera de cero ventas o muy pocos ventas cero cobros o muy pocos cobros y cero demanda o muy poca demanda. No hay sector de la economía española que pueda aguantar como hemos aguantado nosotros ya tres meses y medio y nos pueden esperar tres meses en el mejor de los casos a medio gas. Por lo tanto pedimos una ampliación de las líneas de crédito aunque no es crédito lo que necesitamos y luego lo veremos pero en fin por lo menos una ampliación de las líneas de crédito suprimir los pagos fraccionados en términos de impuestos que de sociedades relativos al 2020 aplazar la autoliquidación de ingresos y las retenciones de ingresos a cuentas del IRPF devolución temporal del IVA mientras no se cobren las facturas impagadas por los clientes y la reducción temporal durante el año 2020 y 2021 de los tipos y positivos del IVA de las actividades turísticas. Es otra manera indirecta de reduciendo la carga fiscal vendría a ser similar a unas transferencias directas pero por otro vehículo y de otra manera. Cancelaciones. Sentimos tremendamente agraviante el acuerdo que se ha tomado de que perjudica notabilísimamente a las agencias de viajes el que en beneficio del consumidor que nadie cuestiona que no deba de ser protegido se les obligue a unas devoluciones importantes de unos ingresos a unos intermediarios e incluso a unos prestadores de servicios que sabemos que no las pueden en estos momentos devolver y por lo tanto estamos apostando a su descapitalización total en vez de buscar una fórmula alternativa para proteger al consumidor y proteger también a un importante tejido empresarial que no va a poder abordar esos compromisos. Una adecuación de los alquileres en muchos casos y me dirán bueno ya están ustedes empezando a actuar oígame esto es absolutamente irrisorio el que se haya abierto la persiana para que empiece a llegar la demanda extranjera no significa que vaya a llegar de aluvión y por lo tanto el seguir pagando unos alquileres en algunos casos muy altos en instalaciones de todo tipo cuando tu demanda es cero o muy exigua merecería como ha merecido en algunos otros países y lo tienen ustedes en el informe completo unas digamos atenciones muy especiales. Y por último dinamizar la demanda corto bien es correcto un par de campañas que se ha hecho por parte de la administración una que no está y es bastante simpática de cara al mercado interior lo extraordinario está más cerca de lo que te crees y luego otra en clave internacional Spain for Sure que tiene mucha chispa en la cual los prescriptores son grandes figuras españolas del deporte del arte conocidos que están de alguna manera jugando con el doble sentido de la palabra España segura España segura en el sentido del sanitario y España atractiva desde el punto de vista de lo que representan estas personas y que me atrevería a decir que podría ser complementadas por una campaña similar pero de prescriptores extranjeros que viven en España de grandes figuras del arte de grandes figuras de la política que veranean o que disfrutan de España y que podrían vender por la misma regla de tres a sus compatriotas todas las excelencias toda la seguridad y todas las ventajas que se encuentran en España bien paso ya a la segunda parte que es medidas para la transformación y reconstrucción del tejido empresarial de nuevo aquí nosotros ya venimos desde hace tiempo señalando que el sector turístico español antes del COVID ya tenía retos estructurales y tenía una debilidad estructural es muy reveladora este gráfico con estas curvas en las cuales la línea negra es la tasa de crecimiento de la economía española y la línea azul es la tasa de crecimiento del sector turístico desde el año desde prácticamente que existimos hace cerca de dos décadas ambas líneas son datos oficiales la negra y la azul son datos del INE como veréis desde el año prácticamente 2001 la tasa de crecimiento del turismo ha ido siempre por debajo de la tasa de crecimiento de la economía española esto dicho en castellano claro y conciso desde el año 2001 al año 2010 estuvimos restando crecimiento a la economía española esto no es ser el sector más competitivo del mundo mundial sin embargo las tornas cambian a partir del año 2011 y sobre todo se disparan en el año 2014 2015 2016 y 2017 producto de las famosas primaveras árabes que nos traen a este país cerca de 12 millones de turistas prestados entre 2011 y 2017 eso hace que de nuevo la curva de crecimiento nuestra llegue a unas tasas absolutamente insostenibles de hasta el 8 y 9% vamos ni que fuéramos China y que caen abruptamente en el año 2018 tan pronto estos países del oriente meridional empiezan a recuperarse y empiezan a gozar de otra imagen de seguridad con esta curva lo que hemos querido decir es que ojo con las jactancias que somos los mejores ojo con las jactancias de que somos los mejores de la clase y no tenemos nada que aprender hemos tenido unas enormes ventajas competitivas de las desgracias ajenas sin que esto suponga que no haya habido un enorme esfuerzo empresarial por en estos años también tratar de mejorar sus condiciones competitivas y sin embargo lo que sí hemos detectado es que en estas últimas dos décadas y aun a pesar de los esfuerzos y aquí hoy nos acompaña una antigua secretaria de Estado de Turismo y nos consta los esfuerzos en su momento nunca hemos tenido ninguna prioridad real del sector turístico ni nunca ha habido una verdadera política turística en España en las últimas dos décadas hemos ido al pairo de lo que nos llevaban las circunstancias el turismo iba solo y en buena parte de los esfuerzos que nos consta que nuestras autoridades más directas han tratado de llevar a los consejos de ministros no han fructificado esa necesidad de una política turística que marque nuestro propio rumbo según lo que realmente nosotros deseemos que sea este rumbo y no dejarnos llevar por la ola de las circunstancias 80 millones de euros en términos reales para un sector que factura 153 mil millones es el presupuesto de libre disposición en promedio que tiene la secretaria de Estado de Turismo para apoyar al sector se nos hace absolutamente ridículo como contraprestación pública a todo lo que aporta el sector desde el punto de vista de actividad económica bien los objetivos a medio plazo de este plan renacer y lamento muchísimo que no haya podido revisar porque se ve que se superponen unos a otros pero lo tienen ustedes en el informe entregado por escrito cuál debe de ser la prioridad estratégica una vez que superemos este final de año 2020 principios del año 2021 y nos planteemos cómo crecer de una manera sostenible bueno la prioridad estratégica es por favor no más volumen per se nuestro criterio de crecimiento tiene que ser buscar y atraer turistas del mayor gasto el segundo es tenemos que procurar la más rápida evolución competitiva de empresas y destinos algunos de nuestros destinos van un poco rezagados crear vivencias turísticas más experienciales es lo que nos pide el turista del siglo XXI tener una mayor concienciación medioambiental y energética y al final tratar de generar el mejor empleo con esta mejora de nuestra oferta que al mismo tiempo genere la mayor empatía y sentimiento de bienestar ciudadano es muy importante recuperar unas complicidades ciudadanas que de alguna manera o otra con razón o sin razón hemos ido perdiendo a lo largo de estos últimos años por ello apelamos a invertir en la reforma de destinos pioneros y en instalaciones individuales mejora y valorización de espacios públicos infraestructuras básicas intermodales cuántos años más vamos a tener que esperar para la famosa interconexión del AVE con el aeropuerto de Barajas cuántos años más para de alguna manera potenciar ese gran hub de lo que debería de ser un aeropuerto como el de Barajas reducción de la huella ecológica formación de capital humano inteligencia de cliente y mercado no valen ya estrategias de España es muy bonita para todo el mundo tenemos que ir segmentando nuestros mensajes digitalización de empresas y destinos incentivar y ganar tamaño en un tejido empresarial que en muchos casos es mucho más fragmentado y atomizado de lo que el futuro y la competitividad futura nos va a exigir los resultados serían estancia media más alta satisfacción de clientes mayor mayor empleo y talento mejores condiciones salariales mejor reconocimiento social mayor empatía ciudadana mayor eficiencia energética más protección del entorno más compras locales en definitiva un sector más fortalecido menor sobrecarga y congestión percibida menores huellas de carbono menores residuos y más reciclaje y en definitiva mucho menos rechazo social para ir terminando esto exige cinco principios fundamentales antes de hacer un plan de acción uno inteligencia necesitamos nuevas métricas ya no vale recrearnos en que somos los mejores del mundo mundial porque nos han entrado dos suecos más en la frontera o tres alemanes más en la frontera el volumen y seguir apostando a mayor volumen no es en estos momentos el indicador clave más cuando ello se concentra en unas temporadas muy específicas que generan sobrecargas tenemos que tener una estrategia y una hoja de ruta consensuada a un mínimo de tres o cinco años profesionalidad no podemos seguir jugando más al albur de que este es un sector que va solo cada vez necesitamos más tecnificación más profesionales y menos y más despolitización de la gestión turística gobernanza tenemos que encontrar nuevas maneras de cómo cooperar mejor sector público con sector público sector público con sector privado y cómo cogestionar en la medida lo posible para poder elevar los compromisos recíprocos y al final un sistema de evaluación ningún plan es medible si no le establecemos unos KPIs unos indicadores que nos permitan a la asignación de recursos medir el retorno de la inversión por eso sentimos que hay diez ejes fundamentales a los cuales deberíamos de trabajar uno rediseñar y reforzar la estructura los recursos humanos y presupuestos de la Secretaría de Estado de Turismo o el Ministerio si en un caso fuera necesario tener un Ministerio que probablemente en estos últimos meses es de los casi dos décadas que llevamos cuando más hemos echado de menos el haber tenido un Ministerio propio no sé si a futuro eso se necesitará o no pero si se necesitan mucho más recursos para poder gestionar una política turística liderada desde la Administración central elaborar un urgente plan estratégico 2021-2024 afrontar un plan integral de los destinos pioneros dotados con no menos de 10.000 millones de euros no nos hemos vuelto locos Europa nos está esperando con 140.000 millones y donde mejor aplicarlos en los 35.000 que le van a tocar al sector turístico y a España que en remodelar en invertir en nuestras fábricas y en las fábricas más importantes y pioneras para reformarlas por lo tanto el afrontar un gran plan de reconversión integral de los destinos maduros y pioneros es fundamental abordar un plan de digitalización turística de empresas y destinos que lo cuantificamos en mil millones de euros ayer el presidente telefónica abundaba en esta idea en la necesidad de tener un fondo para inversión en la digitalización de pequeñas y medianas empresas españolas y destinos atajar y ustedes tienen aquí un importante papel que desarrollar atajar y controlar el aumento desbordante de las viviendas de uso turístico en situación irregular son las grandes causantes de un gran descontento y un cierto recelo al sector turístico por muchos problemas de convivencia que han generado por la sobrecapacidad alojativa que generan y por múltiples otros aspectos que no voy a entrar en estos momentos a profundizar abordar políticas de gestión e inversión de infraestructuras estratégicas con Maena con una visión más focalizada en el cliente turístico les comentaba antes la gran condescendencia con la que Aena va a tratar al sector turístico con un programa de ayudas de 25 millones de euros para tratar de incentivar la demanda y los flujos de aviones apostar por un marco de flex y seguridad en las relaciones laborales que preserve los avances de la reforma laboral y la flexibilidad en la empresa el octavo apostar perdón el octavo incentivar la reducción de la huella ecológica con otra gran partida de inversión 5.000 millones de euros para ese gran digamos estímulo a la transformación y al progresivo alineamiento del sector con los objetivos de reducción de CO2 y del desarrollo sostenible y realizar campañas para potenciar el reconocimiento y la imagen social del turismo en la sociedad desde las escuelas desde los colegios hasta distintos ámbitos en los cuales se tome una mayor conciencia de qué es lo que representa el turismo y en muchos ámbitos aunque podamos causar algunos inconvenientes en qué otros deberían también de estar atentos para poder visualizar un poco el saldo entre los dos y por último invertir que ya lo había dicho antes en una creación de un nuevo sistema de inteligencia turística en la cual haya nuevos indicadores que no sean solamente la medición del número de turistas que entran y que de alguna manera puedan facilitar una mejor toma de decisiones a un empresariado pequeño que normalmente no le es accesible esta información el resumen porque no hay ningún plan sin que haya una financiación nosotros aspiramos no a los 4.200 millones que puso entre mezcla de avales el gobierno hace unos días sino a la pequeña cantidad de 27.000 millones de euros en 5 años de los cuales buena parte de estos fondos tienen que venir deben de venir y estamos legitimados para reclamarlos de la Unión Europea la Unión Europea en su plan de los 750.000 millones de euros que están en estos momentos barajando en las declaraciones de sus principales comisarios el comisario bretón el comisario de economía la comisaria de competencia y la comisaria de transportes se cansaron de decir por derechas y izquierdas por arriba y por abajo que no menos de un 25% de los fondos tenían que ir al sector más golpeado en toda Europa y a su vez causando los efectos más perversos en los países del Mediterráneo y desgranaban Portugal España Francia Italia Croacia y Grecia el turismo creemos que no podemos ni debemos desaprovechar la oportunidad de dar un gran golpe de timón hacer toda una serie de deberes que nunca pudimos hacer en el pasado porque siempre faltaba dinero y ahora lo vamos a tener por eso nosotros aspiramos y está desglosado por años incluso lo tenemos desglosado por partidas en donde sin ir más lejos en este y con esto termino en este primer plazo de reactivación del año 2020-2021 aspiramos a más gasto corriente menos préstamos porque no somos culpables de tener cerradas unas instalaciones que nos causan gastos estamos aspirando con esos 7.000 millones a cubrir cerca de 5.000 millones que costarían extender los ERTE hasta finales de año por lo tanto está contemplada la partida y 2.000 y pico millones de euros de lo que supondría el menor IVA o la reducción de IVA tanto para poder incentivar el consumo o para reducir los costes de unas empresas en definitiva un plan en la cual esperamos contar con el consenso de todos ustedes nuestra aspiración y nuestro deseo es que se confabulen por una vez en favor del turismo es un sector amable es un sector que hasta ahora nos ha sacado de muchos aprietos en crisis anteriores y creemos que España como gran líder que es tiene que responder con un plan muy ambicioso que vuelva a colocar de verdad y no en automático por desgracias ajenas al turismo en la cresta de la ola de la competitividad con un nuevo modelo mucho más sostenible mucho más empático con la sociedad que favorezca un mejor empleo y que en definitiva nos dé una tranquilidad que en la más estrecha colaboración pública y privada podamos sacar esos deseos y hacerlos realidad ese es un poco el mensaje que yo quería traerles a ustedes y hacerlos y hacerlos y hacerlos